Azteca América Central Florida, Consulado de México y Casa de México, le invitan al primer ciclo del cine mexicano. Desde el domingo 7 de septiembre a las 3 de la tarde con tres grandes películas. Luego el lunes 8 y martes 9 de septiembre, dos grandes películas a partir de las 7 de la tarde. La entrada es gratis para usted y familia, solo en Premier Cinema, en el Fashion Square Mall, ubicado en Colonial Drive, Orlando. ¡Le esperamos!